Me dejaste sola Y yo corro por mi vida Y corro por la tuya Y corro por la de los demás Y yo soy una cobarde Y a pesar de todo Te dije toda la verdad Y yo corro por mi vida Y corro por la tuya Y corro por la de los demás Y yo soy una cobarde Y a pesar de todo La verdad La verdad Y a pesar de todo A veces no siento nada Y a pesar de todo Se llevó bien tu plan He estado sin lo cierto Tu plan fue mi verdad Tu plan fue mi verdad Estaba sin lo cierto Tu plan fue mi verdad Y yo corro por mi vida Y corro por la tuya Y corro por la de los demás Y yo soy una cobarde Y a pesar de todo Te dije toda la verdad Te dije toda la verdad Y yo corro por mi vida Y corro por la tuya Y corro por la de los demás Y yo soy una cobarde Y a pesar de todo La verdad La verdad Y yo corro por mi vida Y corro por la tuya Y corro por la de los demás Y yo soy una cobarde Y a pesar de todo Te dije toda la verdad Y yo corro por mi vida Y corro por la tuya Y corro por la de los demás Y yo soy una cobarde Y a pesar de todo La verdad La verdad Me dejaste sola Me dejaste sola Me dejaste sola Y yo corro por mi vida Y corro por la de los demás Y la verdad Y hoy soy una cobarde Y a pesar de todo La verdad Y yo corro por mi vida y corro por la tía y la verdad Y yo soy una cobarde y a pesar de todo te dije toda la verdad Te dije toda la verdad Yo corro por mi vida y corro por la tía y la verdad Y yo soy una cobarde y a pesar de todo la verdad Y yo corro por mi vida y corro por la tía y la verdad Y yo soy una cobarde, ella te sabe todo Te dije toda la verdad Te dije toda la verdad Me dejaste sola 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 Me dejaste sola